Este es San Felipe para el mundo, contáctanos al 7210 80 92, en Salvador, foto estudio y filmaciones, Esaú. María Inmaculada, elegida desde tu concepción, para ser la madre de Cristo nuestro Redentor. Estrella de evangelización, te iluminas mi camino, y con tu amor me conduces, hacia Cristo mi Salvador. María Inmaculada, manantial de agua viva, tú es la esperanza, de este pueblo que te canta. María Inmaculada, manantial de agua viva, tú eres la esperanza, de este pueblo que te canta. María Inmaculada, manantial de agua. María Inmaculada, elegida desde tu concepción, para ser la madre de Cristo nuestro Redentor. Estrella de evangelización, que iluminas mi camino. Y con tu amor me conduces, hacia Cristo mi Salvador. María Inmaculada, María Inmaculada, elegida desde tu concepción, para ser la madre de Cristo nuestro Redentor. María Inmaculada, manantial de agua viva, tú eres la esperanza, de este pueblo que te canta. María Inmaculada, María Inmaculada, manantial de agua viva, tú eres la esperanza, de este pueblo que te canta. María Inmaculada, María Inmaculada, manantial de agua viva, tú eres la esperanza, de este pueblo que te canta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste al jantar? ¿Viste al jantar? Sí. Con todo lo que vamos a hacer es que lo voy a hacer. ¿Qué le va a pasar? ¡Listo! ¡Tome! ¡Listo! 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 Y le damos gracias a él porque él se acuerda de la comunidad siempre. Ahí está. Elgar López es una persona muy centrada y que le gusta ayudar a la comunidad. Ahí está. Y de esas personas se quieren porque hay mucha gente que necesita la ayuda de él. Entonces, aquí estamos, para ayudarle a lo que sea. ¡Listo! 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 Bueno, ¿y yo cogí todos los años, primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? Ojo. ¡Ajo! ¡Listo! Este es el más matado que ha venido de acá. Mira, vos! ¡Listo! ¿Y los niños? ¡Vaya allá! ¡Aquí está la gafia! Ella está pegando hacia adentro. ¡Vaya, agarre una gafia! ¡Llega a reír! ¡Vaya, creía que se puede agachar! ¡Llega a reír! ¡Llega a reír! ¡Allá está! ¡Sequitó! ¡Vaya, vaya! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Erica! ¿Tenés otra? ¿Dives si para la señora? ¡Tuy! ¡Esto es el que nos da la gente! ¡Este le estudiamos la alegría a los festejos patronales de Los Portillos! ¡En honor a los directivos de la SAU Fotográfico! ¡Dado un servicio profesional! ¡Dado la cobertura a los festejos patronales de Los Portillos! tuvimos el recorrido con los enmascarados invitamos a degustar de las patatas ahí viene la otra alrededor de la silla bailar alrededor de la silla al momento que pare la música ustedes se van a sentar en la silla el que quede de pie, bailando bailando, bailando pongan la música maestro ay, ay, ay alentámosle con las palmas qué ambiente, qué bárbaro qué alegría eso ay se quedó bueno el chele vaya, seguimos, seguimos más rápido, más rápido no toques la silla, más rápido ay, ay, ay bailando, bailando, bailando rápido ay y qué barbaridad aquí tenemos el ganador cinco dólares, fuerte el aplauso para él ¿cómo estás llamando, hijo? de Nilsson de Nilsson tenés la entrada gratis a bailar esta noche también cuidado con esos huevos que están formados de pegarse un poquito ahí está bien a la una a la dos y a la tres vamos avanzando despacito no, con cuidado es una prueba de equilibrio de habilidad física y mental rápido hasta ahí se le cayó tenemos uno fuera de juego ¿cuánto es el premio? ¿cuál es tu nombre, hijo? Mauricio ¿tenés la entrada gratis esta noche? ¿tenés tu premio? no, ya con la secretaria ahí tenés el premio fuerte el aplauso para Mauricio el huevo me lo llevo yo ah, usted lo quebró, ¿verdad? ah, usted lo quebró, ¿verdad? ah, usted lo quebró 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cantito, despacio! ¡Pacio, despacio! ¡Aquí está! ¡A ver si te va a dar el cucho! ¡Ey! ¡Se lo ganó, se lo ganó! ¡Se lo ganó, se lo ganó! ¡Debe agua, debe agua! ¡Se mata el agua! Ahí está el premio ¡Qué bárbaro! ¡Ah, que está más peque ahí! La diferencia de edad es siempre. Mañana tendremos ese bonito corneo. A redundancia, ahí se está llevando a cabo ese bonito corneo. Les invito a presentar ese bonito corneo. Tendremos... Me levantaba la cabeza Me levantaba la cabeza Tendremos... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tengas dicha en toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Teremoso cariño! ¡Teremoso cariño! Y Dios me ha mandado a ser destinado más para mí, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy comunido con un nuevo juguete, estoy feliz. No quiero gritar, y quiero gritar, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a estar aquí. Y Dios me ha mandado a estar aquí. Chiquitita, dime por qué. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Chiquitita. 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 de festejo que fue iniciada pues en 1980 fue la primera fiesta que se pudo realizar con la junta directiva para poder llevar a cabo este festejo año con año y por lo cual amigos, ustedes pueden recalcar desde 1980 esta festividad ha venido en pie los hermanos lejanos de la Liga de la Liga Federada y pues ya desde ya pues ahí los señores colaboradores me pueden importar pero mire algo que no nos quedó muy claro bueno, en este momento estamos presenciando sándalo de penales entre el equipo Torito Pinto el equipo termina en tu pies con este rivalista Rosario puede compartir unas palabras del amigo del amor de agroferitario Santa Clara a la derecha 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 y leche 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 Pues ya pienso que así volviera a nacer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Macho! 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 Matos Un GPS ¡Suscríbete! 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 ¡Cayote! 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 Aguántalo. Aguántalo, agujero, agujero, agujero. Aguántalo, agujero, agujero. Aguántalo, agujero, agujero, agujero. Aguántalo, agujero, agujero, agujero. Aguántalo, agujero, agujero. Aguántalo, agujero, agujero, agujero. ah 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 sí 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 no 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 pero el efecto quiero decir la paciencia ¡Suscríbete! 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 Eli Peña Todos son mentirosos y crueles Ok, saludos especiales a ustedes que nos están visitando Gracias, feliz noche De esta manera comenzamos con este recorrido Acompañando a nuestro nuevo Juliana Les invitamos a todos los amigos de la Comunidad Los padres, los partidos, los compañeros de esta noche Ay mamadita, te cuento que tu que es contigo Y que olvidas de los partidos Gracias por tener honor, gracias Muchas gracias, ustedes bien, para dar En honor a su casita de Concepción Así que damos saludos para el sol Sí, ajá Muévalo, 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 muévalo Y a todos, ¿cómo podéis saludar a los que son? Quiero que venidos desde los sus venidos A pasear a los que son sus venas centrales y tem meansna quilla Felices, todos contentos Así que beneficiamos de recordar que somos sabraduales Basta la casa de Santa Clara, saludos a toda la gente que nos está visitando, esta hermosa tarde. No, 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 no. Así que váyanse, váyanse, váyanse. ¡Solid, buenas tardes! Personal, benito, bendito, Rubio, Alisson, Palladares, Billy, Peña, Palladares, La familia se reúne, se regocija extremo, a esta celebración. Véyanse a la noche, ¡Alto! Buenas noches, en vez de agarrar tú, se agarran piedras, que es maravilloso. Las piedras no, las vas a comer, no eso, las piedras no, son los dulces que se agarran. Ok, saludos inmenso al compadre que anda con el Capagrón Rojo ahí, verá, tomando videos hasta donde llega lo que es a Sueñal. Hasta donde lo va a transmitir, saludos inmenso, después de Rodería Santa Clara, ahí estamos con todos los poderes. Así que ahí estamos, gracias a usted, felices fiestas. ¡Gracias! ¡Háganle a mí! ¡Háganle a mí! ¡Háganle a mí! ¡Sus asas que están en pijama todavía! ¡Saludos a usted que ha salido a ver lo que es el que pinden! ¡Esta noche sale su reina, Santitra I! ¡Y el señor presión va a ser! ¡El tiempo se debear en el entorno a esta bonita celebración de Santumar! ¡De igual manera! ¡Va! ¡Es como puto! También ahí orgullosamente, portando la bandera de lo que es El Salvador, ¡vamos! Así que buenas noches, gente, que la estén pasando rico y sabroso. Recordadles, como siempre, somos Aburru. Fortanía, Santa Clara, Guitares. No se me atraviese. Vamos al carro, por favor. Esta noche los están acompañando, dando lo que es mayor realce a La Carrosa de la Reina. No, no me escriben por Guazón, que no voy escribiendo ahorita. Ok, buenas noches. Esperarles a ustedes, a que puedan venir a bailar esta noche, están cortamente invitados. Gracias a los que, a la junta directiva, como ves en la ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Qué rico está aquí hoy! y eso es racismo cuidado con los ojos aquí no siempre tenemos zapatos bien buscados así que esta noche a bailar se ha dicho papá oígase a poner los trajes el traje más bonito hoy sí se va él sí se puede bañar y se puede peinar el pelo hoy se lo puede aplanchar ya que toda la semana no le hacen nada en el pelo uy, ¿qué es eso? quiero ver la repetición por favor ajá, hacer la prueba de ADN papá hola gordita, ¿cómo está? ok, saludos inmensos a toda esta linda gente que está grabando desde celulares móviles qué es lo que os digo ¿quién se llama Carola? nadie ayer se acompañan las distintas actividades que hace Andamos en todos lados, cuando yo voy con el móvil, voy con el sonido así, voy a soltearlo. Acompañándolo que es a Satrita I esta noche, y a su corte de honor, saludos inmensos a toda esa linda gente, felices fiestas patronales, linda gente del Cantón del Portillo. Así que esta noche a bailar, ya lo saben, $7 dólares para la entrada para los hombres, $5 dólares para las mujeres, no se vale vestirse de otro lado porque le van a curar lo mismo. Y a ponerse bien guapitas y a bailar, compas, se ha dicho. Esta noche se ha prohibido quedarse en casa, saludos también a todos los amigos que han venido desde el Opus de Camo, a Estados Unidos, a pasear a la ocasión de sus ventas patronales. Saludos inmensos, esto se vive una vez al año, y hay que disfrutar a lo máximo. ¿Cómo fue? Este es una vez al año, así que disfrutarlo sanamente, saludos a los colegas, hermanos, legales que han venido, y son salvadoreños, papá. A que todos son de aquí en este pueblo bien querido y hermoso, gente trabajadora y humilde. Acompañado que es a su... Gracias.